Bueno, branding o no branding. Estamos con Paula Somoza de Somoza Brands, que es una experta, aunque ella no quiera decirlo, especialista en branding en Mallorca, lo cual es una rara avis porque en marketing, aparte del branding, como es a largo plazo, pues cuesta menos de digerir que los clientes lo entiendan. Paula, cuéntame en tu opinión, explícanos, ¿qué es el branding ahora mismo para ti? Vale, el branding es la disciplina encargada de crear y gestionar marcas. Es una disciplina que sale del marketing y es la más vinculada con la forma en la que operamos como seres humanos, la más vinculada con nuestras emociones y motivaciones. Es una estrategia del branding. Si no es estratégico, ¿no es branding? ¿No es a corto plazo? No, para nada. No, no, no es a corto plazo. Es decir, los resultados se notan a corto plazo. Eso es seguro. Tú tienes un bagaje que has estado en multinacionales llevando el branding y de repente vas y vienes a contarnos que el branding también lo puede hacer una pyme. Sí, completamente. Bueno, yo cuando hice el máster me enseñaron a contar con presupuestos de 200.000 euros. En Mallorca creo que no tenemos ninguna empresa que se pueda permitir eso, quizás 5, 10 multinacionales. Multinacionales especialmente. ¿Qué pasa? Que es una herramienta que hoy por hoy está muy vinculada a los grandes monopolios, a las grandes multinacionales. Es una herramienta súper útil que la gente no se atreve ni a pedir ni a hacer. Y realmente es posible. Cuando yo acabé el máster, mi gran obsesión era la democratización del branding, el hacer llegar esta herramienta tan maravillosa al máximo de personas posibles, que pudiera ser un modelo de negocio competitivo mucho más justo. Y lo que hice fue simplificar, simplificar procesos. Había cosas que eran, sí, seguramente muy útiles, pero demasiado tediosas, muy a largo plazo. Vamos a simplificar, para eso utilizo la metodología Lean Startup y buscamos el producto mínimo viable. En base a eso, lo que conseguimos fue sacar presupuestos de 200.000 euros por 2.000. Mucho más accesibles para cualquier pyme. Y tú puedes medir, porque claro, nosotros en marketing la venta se mide prácticamente ahora mismo con las herramientas que hay al minuto. Tú puedes saber, se ha habido muchos clics, se ha habido muchas ventas. Puedes saber incluso un impacto de medios tradicionales al día siguiente o los dos días o a la semana. Claro, visto que somos cortoplacistas las pymes y que no vemos más allá de nuestro zapato o más allá de dos semanas. Claro, ¿cómo le explicas tú a alguien que tiene que esperar, bueno, cuánto tiempo, Paula, puede alguien esperar para que un branding sea efectivo? Realmente yo por experiencia he visto el branding a afectar directamente en el, en el empresario al momento. Es decir, empiezas a gastar... Pero los resultados tardas un poco más en sacarlos, ¿no? En base a qué resultados queramos conseguir. Vale. Es decir, si nuestro objetivo principal es generar un nuevo impacto de presencia de marca, una vez que se ha implementado esa estrategia visualmente y verbalmente en todas las aplicaciones, el impacto es directo. Si nosotros queremos profesionalizar nuestro servicio, el cliente al minuto cero empezará a percibir que esto ha cambiado, que se está haciendo algo. ¿Qué pasa? El branding es un proceso de seducción. Tienes que enamorar. Y como todas las personas, como nuestro proceso natural de seducción, necesitamos tiempo, necesitamos convencer. Tenemos que demostrar que esto es una apuesta sincera, no una estrategia a corto plazo. Si yo me posiciono como una marca de confianza, como una marca sincera, tengo que demostrar transparencia en todas las aplicaciones que hago, en todo lo que te digo, en todos los niveles, para que el día de mañana, dentro de 6-8 meses, cuando quieras acceder a mis servicios, tú vas a saber que yo no puedo engañarte. No va en mi ADN. Para mí lo normal es ser sincera. Una pregunta. Bueno, yo siempre digo una cosa. La sinceridad, la honestidad de las marcas es algo que buscamos todos. Lo que yo siempre digo es que, para que mis clientes lo entiendan y supongo que los tuyos también, es que el marketing, yo digo, no es un sprint. Es un maratón. O sea, tengo que ponerme un objetivo a un año vista de quién quiero ser, quién es mi público objetivo y qué quiero desarrollar, etcétera, etcétera. Y qué plan de acción se va a llevar a cabo. Imagino que el branding, por lo que me cuentas, Paula, debe ser seguro que es algo así, que es a largo plazo. Es un maratón, quizás, ¿no? Sí, porque se tiene que implementar. Es decir, es complejo porque estamos creando un ente vivo. No estamos vinculando a mis valores como empresario. Tiene una parte del empresario, pero no lo tiene todo. Tiene un ente que tiene que enamorar a un determinado perfil de público. ¿Y qué te fijas más? ¿En el público o en el cliente? Siempre en el consumidor final. Vale, vale, claro, empatía. ¿Y en qué se suelen fijar más las empresas? En lo que uno quiere. En su ombligo, ¿eh? Sí, normalmente. Yo no entiendo, ¿eh? Es decir, tú piensas que... Bueno, a mí no me pasa una cosa, ¿eh? Yo cuando voy a ver un cliente y digo, ¿y quién es tu público objetivo? Me dice, ¿todos? Todo aquel que pasa por la puerta. Exactamente. Aquí ya se equivocan para mí. Entonces, no tienen esa concepción de decir quién es su buyer persona o quién es exactamente el que le va a comprar. Para ellos, los clientes son todos, que es el primer gran error. Tú también te fijas en el cliente. Nosotros, esta es nuestra primera fase. Normalmente, lo que decimos es el 95% de los empresarios empieza con los ojos cerrados. Totalmente. Se pegan unas hostias. ¿Y qué pasa? Para mí esto es como un bosque. Te dejan en un bosque, te dejan en un punto que no sabes dónde estás y tienes que llegar hasta un punto. Ese es el éxito. El éxito relativo a cada uno. ¿Qué pasa? Que como tienes los ojos vendados... Se equivocan, ¿no? ...pientas a pegarte con todos los árboles que hay hasta que han pasado 4 o 5 años, se te cae la venda y empiezas a ver. Pero mientras tanto, las hostias que has recibido, ya ha habido, ¿eh? Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tranquilo, antes de correr, nos sentamos, vamos a abrir el mapa. Vamos a ver la orografía del terreno. Tenemos que pasar montañas, tenemos que pasar túneles. ¿Estamos preparados? ¿Llevamos el equipamiento? Segundo, ¿para qué? Todo es una herramienta de seducción. Si tengo que enamorar a alguien, ¿qué principios tienen esas personas? ¿Qué les motivan? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que de verdad siente esa persona para que yo le pueda dar la respuesta? No solamente la respuesta que quiere, sino cómo la quiere, que también es necesario. Hemos investigado todo, hemos visto a la competencia, porque ya os digo, todo está hecho. Es muy difícil que hoy en día nuestra era parezca un da Vinci. Normalmente lo que hacemos es ver qué se ha hecho, ver qué se ha testeado, corregirlo, modificarlo y mejorarlo, si es posible. Y en base a esto ya sabemos dónde vamos a partir. Ahora planificamos el cómo. ¿Voy a ser simpático? ¿Voy a ser un seductor? ¿Voy a ser honrado? ¿Voy a ser tu cuidador? ¿Qué te voy a ofrecer y qué te voy a hacer sentir? Eso se planifica en base al perfil del cliente. Normalmente las estrategias empiezan y acaban en el cliente final. O sea, estudiáis el cliente y sobre eso ofrecéis un producto. Al final es un modelo de que nos equivocamos mucho de hacer un producto porque sí, en vez de descubrir una necesidad y adaptarnos a ella. ¿Qué peso tiene, por lo que me cuentas, el branding actual, el tema de la diferenciación? Realmente en Mallorca es una oportunidad. Una oportunidad enorme porque en el momento en el que pasa en la isla ni las pymes no lo suelen aplicar. Lo normal es... Hacen más de lo mismo. Hago un logotipo que me gusta, que a lo mejor ni refleja lo que quiero reflejar, ni va acorde a mi actividad económica. Ni siquiera es legible ni deducible ni nada. Simplemente a mí me gusta. ¿Qué pasa? Que hacemos un logotipo, luego empezamos a implementar colores según nos apetece y empezamos a vender lo que nosotros queremos. Que no tiene nada que ver con el color ni con el logotipo. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos ni idea de a dónde vamos. Cuando me encuentro los clientes en la primera fase del branding y empezamos a hacer preguntas, la cara de susto es monumental. No sabía que tenía que pensar en todo esto. Ya. Y es lo primero. Eso sí, no hacen nada de esto, pero cuando ven a... o veían a Steve Jobs saliendo, ofreciéndole un iPhone, flipaban, decían yo quiero ser como este, ¿no? ¿Qué pasa? El caso de Mac es una estrategia de branding brutal. Mac lo que te dice es el momento en que tú lleves un iPhone, eres una persona más moderna, tienes un nivel adquisitivo superior, eres una persona que tiene la capacidad, por usar un iPhone, de cambiar el mundo. Mira lo que te venden. Es mucho más allá que comprar un iPhone. Sí, orgullo de pertenencia también a un determinado... Completamente. Porque además es muy de... si tú eres del nicho de Mac y utilizas sus herramientas, solo utilizas sus herramientas. Y está pensado estratégicamente para que sea así. No puedes utilizar el tableado ni conectarlo con otras herramientas. Es completamente propiedad de marca. ¿Qué pasa en Baleares? Pues en Baleares hay una oportunidad enorme. Yo llevo dos años aplicando branding y todas las empresas en las que hemos implementado un poco de branding han crecido. Y han aumentado las ventas. Han aumentado ventas, han crecido... ¡Bien! El primer cliente que tengo, que siempre lo digo, es mi mayor orgullo. Sí. Hizo un esfuerzo para pagarme porque estaba en una bancarrota inminente y hoy por hoy tiene ocho empleados. Opera como empresa y hace un año me hizo algo muy bonito y es que vino a mí, me dijo, vengo a darte las gracias. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque has cambiado mi empresa. Pero me has cambiado a mí. ¡Qué bueno, Paula! De eso se trata. Esto hace que valga la pena. Precisamente te voy a preguntar un tema, y es breve porque no vamos a ahondar en el branding, pero... Bueno, lo primero de todo son dos cosas. Branding, que de claro, no es un logotipo. Igual que marketing, tampoco es un logotipo. Tener una web no es hacer marketing, es muchas cosas más. Pero el branding no es un logotipo. No. Es una parte, es un 5%. 5%. Tomar nota, un 5%. Vale. Explícanos, ¿qué crees más o menos a grosso modo el 95% que tú ves más allá de un branding en una empresa? Realmente branding es todo. Es decir, la forma en la que atendemos a la persona. ¿En qué tono le hablamos? ¿Le hablamos de tú? ¿Le hablamos de usted? ¿Generamos una distancia? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué hay en nuestras paredes? Si tenemos un restaurante, ¿qué tipo de productos estamos sirviendo y cómo los estamos sirviendo? Lo que el usuario quiere es una experiencia. El usuario está cada vez más formado, tiene cada vez más poder, tiene cada vez más capacidad comparativa a través de una herramienta que está en su mano. Y lo que estamos haciendo es darle lo que nosotros queremos y él nos está pidiendo una experiencia. Entonces, ¿qué hace el branding? El branding hace el todo. Es todo. Tú planificas una estrategia, aquí pasa mucho, en Mallorca te habrás fijado, que te ponen en una web. Somos cercanos. Bueno, y a nivel nacional también pasa, ¿eh? Sí, pero es que luego entra... Somos cercanos, ir a una oficina de la casa y que te traten como si fueras totalmente un transeúnte, sin ningún tipo de personalificación ni nada. Es que ni siquiera te saludan. Ni siquiera te saludan. O sea, aquí es la dicotomía. Tú dices una cosa, pero haces otra. Y eso pasa. Eso es incoherencia. Incoherencia de marca. Pero pasa en nacionales. Empresas nacionales, multinacionales, pasan en todos lados, ¿no? Yo creo que el de branding o el de marketing se hace una paja mental. Yo quiero ser así. Sí, pero luego la realidad, la empresa no está preparada para ser así. Sí que lo está. Lo que pasa es que es muy complicado. No se le ha comunicado. Se tiene que comunicar, se tiene que trabajar, se tiene... Nosotros lo que hacemos es planificamos una estrategia, pero no solo se comenta con el propietario. Se lleva a todos los niveles de la empresa. El interlocutor no puede ser nunca el propietario. Tiene que ser también trasladarlo a toda la empresa. A toda. Sí, sí, sí. Utilizamos para eso... Bueno, ahora siempre hemos utilizado herramientas de design thinking para poder incorporar eso para que sea lo más didáctico posible. Y ahora estamos hablando con una empresa que quizás nos permite incorporar las herramientas de Lego. Y a través del Lego, a través del juego, que toda la empresa entienda la cultura. Es formativo también. Completamente. Es que tiene que ser, tiene que ser didáctico. Antes de que nos levantemos para ir a hacer el café, que ya tengo ganas, una última pregunta. A alguien que te esté escuchando, alguna empresa, ¿qué consejo le darías, Paula Somoza, a esta persona para que haga él solito algo de branding? O sea, ¿cómo harías branding? ¿Qué tips, qué consejo le puedes dar a esa persona? Oye, mira esto, esto y esto. Cuatro cosas. Evidentemente tiene que contratar a un especialista si quiere hacer algo más allá. Pero oye, soy una pyme, soy un emprendedor, dame dos o tres ideas que digas, ostras, pues lo voy a intentar. Vale, pues lo primero de todo sería el para quién. Es muy importante intentar conocer... Al cliente objetivo. A nuestro cliente objetivo. A nuestro cliente preferente. Es verdad que todo aquel que entra por la puerta puede ser cliente, pero no significa necesariamente que sea un buen cliente. Tenemos que elegir cuál es ese cliente preferido. El vaya persona. Y conocerlo. Conocerlo completamente. De modo que, en base a eso nos preguntamos, muy bien, ya sé quién es, ahora qué le voy a ofrecer. ¿Eso que le voy a ofrecer cubre esas necesidades? ¿Hace que sus motivaciones para comprarme estén cubiertas? Cuando ya lo tengo decidido, me pregunto el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que sea agresivo? ¿Que sea moderno? ¿Voy a ser un salvaje? Los usuarios de Harley Davidson te piden que seas el rey de la carretera, el contracorriente. No te piden que seas cercano. No te piden que seas idealista. Pero, entonces, en base a ese perfil de consumidor, elijamos cómo lo vamos a hacer. Establecemos cuatro valores principales y, una vez que lo tengamos decidido, a por todas. No vamos cambiando de opinión cada dos meses. Es verdad que las estrategias se tienen que ir regulando, en base al mercado, pero tenemos que ser coherentes. No podemos cambiar de opinión y parecer bipolares cada cinco segundos. Si soy ecologista, todas mis tarjetas van a ser de papel vegetal, todo van a ser tintas ecológicas, voy a tener políticas de intentar enviar el máximo de documentación digital. Coherencia. Coherencia, que parece que es complicada, pero el consumidor la penaliza. Y la penaliza fuerte. Entonces, elijamos una estrategia y a por todas. Paula Somoza, experta, aunque ella dice que es especialista, en branding. Seguiremos hablando de branding. Gracias. Un beso. Gracias. 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 Gracias.